Gracias a Dios y gracias a estas cosas de la vida, está aquí sobre un escenario mostrándonos su arte. Con las dificultades que tantas veces hemos escuchado, con los reclamos justos que ellos exponen, cada vez que tienen la oportunidad de presentarse frente a la población del país, para el cual defendieron una porción de su territorio y esta posibilidad que tenemos hoy aquí. De recibirlo una vez más con un fuerte aplauso y de disfrutar de su Corro Díaz y su música. No te pido que te quedes, ni tampoco que te vayas, es que estoy tan confundido, porque verte lo he esperado, es que estoy tan confundido, porque verte lo he esperado, porque has vuelto y me pregunto, si te has ido ya hace tanto, Y en mi vida provocaste, tanto angustia y tanto llanto. Y pensar que nos amamos y tuvimos nuestros sueños, Una casa con los ales, y la dicha de tenernos, Una casa con los ales, y la dicha de tenernos, De lo nuestro nada queda, pues mi culpa yo diría, Porque un día te marchaste, sin decirme herida mío, Te veo tan callada, algo triste y muy cansada, Que no quiero hacer preguntas, porque se me parte el alo, Que no quiero hacer preguntas, porque se me parte el alo, Y pensar que nos amamos, y tuvimos nuestros sueños, Una casa con los ales, y la dicha de tenernos, Una casa con los ales, y la dicha de tenernos,